Respecto al hecho de que Hernán Calderón Hijo se encuentre prófugo, esto en sí mismo lo constituye una obstrucción a la justicia. Pero como tiene vigente una orden de detención, sí podría ser considerado durante el periodo que dure la investigación para que entonces él permanezca preso o con una medida cautelar de mayor relevancia como podría ser también el arresto domiciliario. Durante la tarde del viércoles, Carabinero habría comenzado la búsqueda del hijo de Raquel Argantoña. Según consignaron algunos medios de comunicación, habrían ido a periciar el departamento de Hernán Calderón en busca de pruebas y algún indicio en donde pudiera estar el joven. Armas, municiones y marihuana es lo que incautó Carabineros desde el departamento de Hernán Calderón Argantoña. El joven está prófugo de la justicia luego que su padre lo denunciara por una agresión con un cuchillo. Según se sabe, las armas estaban debidamente inscritas, mientras que los dos gramos de marihuana que incautaron son de consumo personal. Un hecho que llama la atención, que genera debate en torno a la violencia de los jóvenes en el último tiempo, y es que la agresión que vivió Hernán Calderón no es una situación tan aislada en la actualidad. Quizás el confinamiento, el nivel de estrés y otros factores han generado que nuestra sociedad esté más agresiva. Pero propinarle cortes a tu progenitor, es probable que para la mayoría de nosotros este hecho resulte inexplicable. Según los reportes de la ONU, la violencia doméstica se incrementó en un 20% debido al confinamiento de la población. Y en nuestro país, las cifras no dejan de preocupar, pues se registrarían 49 casos de violencia entre familiar por día. Algo así, como dos por cada hora. La violencia juvenil es un fenómeno que se viene dando en aumento en el último tiempo. Pueden haber muchos factores que estén de alguna manera afectando. Hay estudios que dicen que en los últimos 10 años se ha aumentado un 50% la violencia juvenil. Tenemos que pensar que la violencia es una forma de resolución de conflictos que no es sana, que no es adecuada. Aún las causas de la agresión de Hernán Calderón Argandoña a su padre son inciertas. El joven de 23 años sigue prófugo de la justicia y el abogado de 67 aún estaría bajo cuidado por las lesiones en sus manos y antebrazo. Una situación muy particular en donde ninguno de los protagonistas hasta ahora ha querido entregar su testimonio, los cuales son muy importantes. Estamos presentando Contigo en Directo. Ahí estaba, antecedentes de este caso que todavía estamos esperando que se resuelva, que se desarrolle. Juan Pablo Ceraltó nos acompaña desde la 17ª Comisaría de las Tranqueras, ¿no? En la Comuna de las Condes, es un drama familiar, pero también escuchábamos la nota y veíamos los antecedentes. En medio de la pandemia, 49 casos de violencia intrafamiliar por día. Es una cifra terrible que debe preocuparnos y ya lo vamos a estar hablando también con una psicóloga. Juan Pablo, entonces nos quedamos con que acá hay un tema que va a avanzar en materia judicial. Es una familia de abogados prácticamente, porque Raquel Calderón, hija, es abogada. Ella no va a hacerse cargo de la querella de su papá, pero sí va a pertenecer al equipo que va a tratar esto. Hernán Calderón, padre, es abogado. Lo conocimos así también en los medios. Y Hernán Calderón Jr., Hernán Calderón Argandoña, estudiaba leyes, no estudiaba derecho él. Exactamente, estudia derecho. Y ese es uno de los temas que también se comentaba, ¿no? En los distintos medios y lo comentaban entre abogados. Esto también podría perjudicar la carrera de Hernán Calderón Argandoña. Precisamente si es que se dicta algún tipo de sentencia. Un abogado, recordemos que tiene que tener sus papeles o tiene que ser realmente intachable, sin ningún tipo de problema judicial. Ese es un tema que claramente podría afectarle. Ahora, tú mencionabas aquel Calderón. Bueno, ella se ha manifestado de manera pública hoy a través de su cuenta de Instagram. Fíjate que ella publica una fotografía con su papá, ¿no? Una fotografía que fue tomada en mayo del año, de este año, del 2020, del 2020. Y pone lo siguiente. Ahí está en pantalla. Estoy y estaré a tu lado en cada paso del camino. Pongo el 100% de mi fuerza y capacidades a tu disposición. Seré tu mejor guerrera. Te amo. Ese es el mensaje, ¿no?, que publica Kel Calderón en su cuenta de Instagram. Sabemos también de que ella evidentemente está muy preocupada de su padre. Sabemos que incluso lo habría ido a ver a la clínica, donde al parecer todavía Hernán Calderón se encuentra internado. ayer se sometió a una operación producto de esta situación que vivió al interior de su departamento. Incluso, te voy a contar algo. Bueno, en este momento ella borró todos los comentarios, ¿no? La gente a través de las redes sociales, cuando uno publica una fotografía, comenta. Y uno tiene la posibilidad de responderles a esas personas. Bueno, ya es público, ¿no?, lo que habría, justamente, lo que habría pasado. Porque una persona le dice, Cecilia Sánchez le dice, ¿y tu hermano qué? Lo están destruyendo, apóyenlo. Necesita ayuda a ese joven. Y que él responde a esta persona en su Instagram. Que, bueno, le sacaron un pantallazo a algunos medios y por eso lo tenemos. Y dice, uno, él es un delincuente y yo no tengo hermano. Ese es un poco lo que dice Kiel Calderón. Un gran drama y un gran tema familiar, ¿no? De fondo, de fondo. Sí, Juan Pablo, es un tema que se repite a diario. Lo que pasa es que lo que hablábamos al principio del programa. Esta noticia está en desarrollo y es una noticia de una familia que es mediática, que la hemos conocido a través de los medios de comunicación durante muchos años, ¿no? A ellos incluso desde, o al inculpado en este caso, que es Hernán Calderón Jr., desde que era muy chico. También al papá, por supuesto. Es una familia que ha estado inmersa en los medios, que es conocida públicamente y que ahora se ve envuelta en este drama familiar. Ahora, hablábamos que esto se enmarca dentro de violencia intrafamiliar y las cifras son preocupantes. Queremos sumar a esta hora, Juan Pablo, para conversar también a Joana Nahr. Ella es psicóloga, la veíamos en la nota. Joana, muchas gracias por acceder a nuestro llamado, por estar acá en Contigo en directo. Solamente para repetirlo, para que no perdamos la capacidad de asombro, 49 casos de violencia intrafamiliar por día durante la pandemia. Aquí no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de casos que han ido en aumento durante esta pandemia. Y yo entiendo lo que tú me decías del encierro y que lo veíamos en la nota. Uno puede entender los focos de violencia, pero jamás justificarlo. Y claro, o sea, a ver, el tema de la violencia acá, como que la gente generalmente quiere buscar, donde hay temas de delitos en general, quiere buscar un culpable y una víctima. Y muchas veces los estereotipos del culpable y la víctima, la gente la ayudan como para dividirse emocionalmente y poder, en el fondo, aceptar esta realidad tan dura. La violencia intrafamiliar son pautas, son patrones de relación que se traspasan. O sea, es en el fondo una forma, como lo decía en la nota, una forma inadecuada de resolver los conflictos. Entonces, se traspasan de generación en generación. Generalmente, cuando uno lo plantea, la gente dice, bueno, pero es que en realidad yo nunca lo agredí, yo nunca hice tal cosa. Pero en el fondo tiene que ver con cosas mucho más sutiles, que pueden ser palabras. Ahí veíamos palabras súper duras de un hermano a su hermano. No lo vamos a juzgar tampoco, porque todos deben estar sufriendo en este minuto. Pero hay situaciones que tienen que ver con patrones, como te digo, que en la familia es mucho más difícil de poder decir, este es agresor y este es víctima. O sea, que seguramente venía dándose un estilo de relación violento, que quizás, como te digo, no era tan evidente y por algún motivo en este momento salió tan a la luz y de manera tan trágica. Ahora, a mí me toca estar en el departamento de prensa. El hecho de que un hijo agreda a un papá, por supuesto es anómalo, pero uno lo ve todos los días, lamentablemente, lo digo con pesar, todos los días nos enteramos de noticias así también en el acontecer chileno. Entonces, aquí habla de una escalada de violencia también. ¿Tú crees que esto está siendo más visible o que efectivamente hay más casos? Yo creo que ambos. Yo creo que hay más casos por el tema de los estresores, que en este minuto están mucho más a la mano, digamos. La gente está mucho más estresada por el tema del COVID y por el tema de la cuarentena. Pero también es más visible porque creo que es súper sano y que bueno que hoy día estamos siendo capaces de visualizar los niveles de violencia que hemos tenido desde mucho tiempo. Que más violencia vivían las generaciones anteriores y en las anteriores más aún. El tema de cómo tratamos a los niños. Esto es algo que empieza en la infancia y después aparece un adolescente en donde está en una crisis vital y de alguna manera explota por distintos motivos y ahí están como los estresores. Entonces, tiene que ver con que hay mayor visibilización y estamos permitiendo menos la violencia visualizándola mucho más que antes. Pero tiene que ver también con que hoy día tenemos muchos estresores que hacen que estallen estos conflictos más frecuentemente. Ahora, ¿incide en algo el tipo de crianza? Te lo pregunto porque es complejo llegar a una conclusión. Tú como experta nos puedes ayudar un poco más porque cuando uno ve este tipo de personalidades más rebeldes, incluso que pueden tener tendencia a lo violento, etc. Uno puede echar mano de estos antecedentes, de ver cómo es la crianza y todo, pero aquí conocemos, y me imagino que los que nos están viendo pueden encontrarme razón, aquí hemos conocido casos de papás que son muy estrictos, muy conservadores y sus hijos son un tiro al aire. Y por el contrario, hijos que son también muy tranquilos. Y al revés también, papás que son súper liberales y los hijos salen súper conservadores. Entonces, no sé si se le puede atribuir algo así a las dádivas que se da cuando son chicos, a la alabanza, a los permisos, a ser muy pervisivo, muy liberal en la crianza. ¿Cómo lo ves tú también como una experta? Son muchos los factores. Yo trabajé mucho tiempo en violencia intrafamiliar y los factores son desde la sociedad en la que estamos impuestos, el sistema en donde nos hace enfrentarnos constantemente con ciertos poderes, digamos. Mira, si tú te fijas, nosotros validamos desde la jerarquía, desde que tú dices, el pegarle, por ejemplo, yo he escuchado en otros canales o en otras situaciones, ¿cómo un hijo le hace esto a un papá? Sí, es muy grave, pero sin duda que se ve más grave como que un papá lo hiciera a un hijo. Como que la violencia de un hijo a un papá es algo que, un pecado mortal, digamos, y la violencia de un papá hacia un hijo, sí, es grave, pero no tanto. O sea, yo no sé ahí, yo encuentro que para los dos lados es igual de grave, Yodana, no sé cómo. Sí, claro, pero me refiero, no, de todas maneras, pero me refiero a que, a ver, que en esta sociedad hay distintas jerarquías, a eso voy. O sea, hay gente que vale más que otra, la gente más, estoy partiendo como de la base para en el fondo mostrarte la multiplicidad de factores. O sea, vale más en el fondo alguien que tiene poder, alguien que tiene dinero, el que es inteligente, etcétera. Después nos metemos a la familia y en la familia valen más los padres que los hijos. Valen, te lo pongo como para que se entienda, ¿ya? Como la base de esto. Entonces tú ves, no sé, los niños no están en un mundo adulto. Entonces estamos validando el poder, estamos validando la jerarquía y esa es una forma de violencia. Entonces tenemos una sociedad que es violenta y no nos damos cuenta, normalizamos la violencia. Después tenemos una familia en donde hemos sido criados con niveles de violencia, todos nosotros, con niveles de violencia súper altos. Hemos sido criados en donde a los niños se les dicen las cosas malas que hacen y no se les refuerzan las cosas buenas. Y estoy hablando de todos, no solamente de esta familia. Entonces, en el fondo uno normaliza, por ejemplo, que le digan a este cabro flojo, este cabro no sirve para nada, este cabro, no sé, es ocioso, etcétera. Entonces vamos sumando normalizaciones de violencia en donde llega un minuto donde el poder es parte de las normas, por ejemplo. Dime. Sí, voy a interrumpirte un segundo porque quiero también incorporar a la conversación al abogado Daniel Stingo. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo, qué bueno, no te veía hace rato. Y para que nos aclare varios temas, tienes que ser nuestro profe acá. Tengo algunas dudas. La primera de todas es, cuando una persona está prófuga, como en este caso, ¿cuánto tiempo tiene para apercibirse, para poder ir hacia la policía, por ejemplo? A ver, hola, Joana. Gusto de verte también y a ti, Humberto. La verdad es que no es que, o sea, si te cita a un tribunal, lo están buscando. Aquí no hay que, lo que yo entendí es que estaba prófuga, por lo tanto, si lo citaron a declarar, tiene que ir. Nadie en Chile puede no presentarse a un tribunal si ha citado, nadie. ¿Y tiene algún plazo para llegar a alguien? Por ejemplo, tiene que recibirse las próximas 48 horas o... Ah, bueno, es que si te dan ese plazo, sí, pero en general, ahora, yo lo que he escuchado es que está prófugo, porque si está prófugo ya no se presentó. Lo único que tienen tan exento de presentarse son el presidente de la República, los obispos, los generales, ministros, que pueden declarar vía escrito, ¿no? Pero el resto del tiempo, todas las personas tienen que presentarse. Nadie puede excepcionarse de presentarse si un tribunal te demanda que vayas. Eso está en todos los códigos. Entonces, eventualmente, si está citado a declarar, tiene que ir. Y si le dicen dentro de las 24 horas, tiene que hacerlo. Yo entendí que está prófugo, por lo tanto, está escondido y debe haber una orden de captura para que se presente, no porque lo hayan condenado. Para que se presente al tribunal, tiene que estar... Él tiene que presentarse, supongo que por una formalización, o por lo menos por una entrevista con la policía de investigaciones o con el fiscal de turno, etcétera, para que se presente. Pero él no puede no presentarse. Nadie no puede presentarse, insisto, a un tribunal de la República, salvo ciertas personas que pueden declarar por escrito. Otra cosa que nos contaba nuestro compañero Juan Pablo Quiraltó, que también está en pantalla con nosotros esta tarde, Daniel, tenía que ver con que la denuncia podría ser la demanda, podría ser por parricidio frustrado. Esto puede terminar en cárcel, efectivamente, ¿no? Si se comprueba. Sí, sí, sí. Eso es cierto. Un saludo a Juan Pablo, que tampoco lo veía. Sí, depende de la calificación que haga el fiscal, porque lo formalice el fiscal. Acordarse que formalizar significa que el fiscal le dice al imputado, le dice, yo te voy a investigar formalmente ahora, porque ahora debe existir una investigación desformalizada, y cuando te formalizan frente a un juez, le dicen, te voy a investigar formalmente de este delito. Y él va a decir, el fiscal dice, te voy a investigar por parricidio frustrado, o puede decir, yo te voy a investigar por delito de lesiones, por ejemplo. Ahora, es muy importante esa formalización, porque eso va a depender las penas que pueda llegar a tener. Es que también puede cambiar, eso es cierto y no es cierto, porque también en el curso de la investigación podría llegar el fiscal a la conclusión... Que hay que reformalizar. Puede reformalizar. Es más, los jueces, si llega a juicio oral, si llega a juicio oral, porque podría haber aquí, podemos hablarlo después, pero puede haber medidas alternativas, etc. Podría que el propio, los chunales orales o penales, recalificar también, es decir, sabes que aquí no hubo parricidio frustrado, sino que hubo lesiones, ¿me entiendes? Entonces, también hay un campo ahí, por el cual se puede abrir la situación, pero el fiscal es la persona que, con los antecedentes que tiene, con las declaraciones, etc., va primero a formalizar por el tal delito, y después va a ir investigando. Acuérdate, hay una cosa que los fiscales no hacen, pero deberían hacerlo, que el fiscal tiene que investigar con el mismo esmero. Mira lo que estoy diciendo, Humberto. Tiene que investigar con el mismo esmero si hay delito o si no hay delito, si hay participación o si no hay participación. Tiene que... No es que él busque, busque, busque para culpabilizar. No debería ser así. Y tenemos, a veces, la impresión de que los fiscales buscan, en cualquier caso, culparlo, culparlo, culparlo. No, tiene que buscar con el mismo esmero si esa persona es responsable o no. Y si descubre que no es responsable, rápidamente decir, no persevero, porque aquí esta persona no tiene nada que ver. O aquí no hubo delito, por ejemplo. Cuando alguien acusa a otro de robo, dice, perdón, aquí tengo un documento que acredita que usted se lo prestó. ¿Cómo está diciendo que...? ¿Me entiende? Sí. Dime. Varias preguntas, porque aquí la demanda sería por parricidio frustrado. Solo para entender esta tipología. No hay demanda, hay querella en materia penal. Perdón, una querella. Exacto, una querella sería por parricidio frustrado. Si esto se llegara a ser realidad, ¿cuál es la pena que se arriesga por este delito? Sí, las penas son altas en materia penal. No, es que es frustrado. Por eso te voy a decir. Le pasa que depende de la atenuante. Mira, es típico que... Y es una cuestión que pasa mucho. ¿Cuál es la pena? La pena depende de tantas cosas, Humberto, pero tantas cosas. Sí tiene antecedentes.